¡Hola! Soy René Milla y los quiero invitar a ustedes para que juntos estemos este 29 de diciembre en Ovalle Casino Resort para cantarles las canciones de mi amigo Bobby Richard. Estaré cantando todos los éxitos que alguna vez usted escuchó y se enamoró con ellos. Los espero este 29 de diciembre en Ovalle Casino Resort.